¿Qué es la cooperación española? Las comunidades autónomas, como ya saben, son servicios, están muy descentralizados, los servicios autonómicos de salud, y nos parece que es muy importante contar con la colaboración de todos los expertos y profesionales de los servicios de salud. Yo creo que ese puede ser uno de los valores añadidos que aporta la cooperación española, aparte de la relación tradicional, cultural y de intercambio actual con todos los países de América Latina actualmente. Esta crisis sanitaria, esta emergencia terrible sanitaria, ha puesto encima de la mesa las necesidades del fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud en todos los países, absolutamente. Yo creo que ha sido un aspecto generalizado y yo creo que podemos decir que se plantean dos desafíos. Uno es a nivel nacional cómo reforzar a cada país su propio sistema de salud y cómo mejorar la calidad y el acceso a todos los servicios de salud, en todos los niveles de atención. Yo creo que eso es una lección que nos ha dado esta crisis, que son imprescindibles todos los niveles. Es imprescindible el abordaje de salud pública, es imprescindible el abordaje desde los cuidados primarios de salud, y es imprescindible el abordaje desde los cuidados hospitalarios y especializados. Y sin un conjunto equilibrado e interactivo de todos los niveles, pues es muy difícil hacer frente a las crisis. Esa sería la primera enseñanza que yo creo que nos ha traído a todos, a todos los países. Y otro, digamos, componente es el componente global, multilateral. Realmente, la crisis de estas envergaduras, como la que ha planteado la infección con SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19, sin el conjunto de todos los países, el trabajo global en coordinación, en armonización de todos los países, no vamos a poder dar respuesta a la crisis. Yo creo que serían las dos enseñanzas. De alguna manera, lecciones aprendidas tanto a nivel nacional como a nivel global o multilateral. Bueno, ahí digamos que tenemos, la ANCIF trabaja con diferentes países y también depende de los barcos de asociación que existen en cada país. Hay países en los que el sector salud es un sector prioritario de trabajo. Entonces, ahí, pues claro, de alguna manera resulta más sencillo. Hay un conocimiento bilateral mutuo por parte de las instituciones de salud de los países y, de alguna manera, pues resulta más fácil. Hay otros países con los que se trabaja en otros sectores, pero, por supuesto, la salud tiene un abordaje global, que no solo en los sistemas de salud, sino también en determinantes sociales. Entonces, digamos que hay una serie de posibilidades de trabajo. Hay, digamos, programas más concretos específicos, como es el programa de Interconecta, que establece relaciones entre profesionales de los sistemas nacionales de los sistemas nacionales de ambos países, de colaboración. Y, bueno, tiene varios instrumentos. Tiene convocatorias de acciones de innovación, tiene una serie de instrumentos que yo creo que, por supuesto, están al servicio de cualquier país que pueda considerar que puedan ser útiles. Digamos que ha existido una respuesta inmediata a la pandemia, a la emergencia, una respuesta apoyando el Fondo de Contingencia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de Salud, para apoyar sus planes estratégicos, su plan estratégico de preparación de respuesta. Yo creo que esa es una respuesta inmediata de emergencia a la pandemia por parte, digamos, de la acción humanitaria. Y también plantea, naturalmente, una respuesta global multilateral, liderada por las Naciones Unidas. Y España plantea la participación en la alianza, bueno, ya ha manifestado su compromiso, en apoyar la Alianza Internacional de Aceleración de Acceso a Vacunas y Tratamientos. Y va a apoyar también, a través del Gavi, la Alianza para la Vacunación, y del CEPI, la Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias, que, bueno, pensamos que son instrumentos muy importantes, multilaterales, en los que todos los países tenemos que contribuir en la medida de nuestras posibilidades para aumentar el acceso equitativo a todos estos productos que puedan generarse, que están en proceso de desarrollo, de investigación, como son las vacunas y los tratamientos para la enfermedad. Y también, naturalmente, se plantean refuerzos bilaterales de las capacidades de los sistemas de salud en los países en los que se considere necesario y prioritario. Pero la respuesta multilateral, pues, es imprescindible y prioritaria también por parte de la Comisión Española. Podemos ver la respuesta global multilateral y la respuesta bilateral.